Bienvenidos y hoy te voy a mostrar cómo editar el panel de control en tu CTA Blade A72SM. Por lo primero desliféamos aquí hacia abajo una vez, después de eso más arriba derecha pulsamos opción editar y aquí como es más arriba tenemos bueno unos opciones que tenemos en nuestra barra de estado. Más abajo desliféamos y aquí como es tenemos unos opciones que no tenemos en la barra de estado. Y solamente para añadir estas opciones mantenemos pulsado y desliféamos hacia arriba. Y hacemos igualmente con otros que queremos o con unas opciones que queremos añadir. Por ejemplo capturas de pantalla, quiero además y modo nocturna. Y bueno así que como ya hemos añadido unas opciones que teníamos en nuestro panel de control a nuestra barra de estado y la última opción creo que aquí solamente podemos cambiar de posición. Por ejemplo quiero que captura de pantalla será de segunda, mantenemos pulsado y desliféamos hacia arriba. Quiero que modo avión también será de primero, a ver. Y wifi quiero que será también de tercera. Y después desliféamos arriba a izquierda, pulsamos hacia salir, a ver. Y así de como es de esta manera hemos editado el panel de control. Muchísimas gracias por ver este video. Dejadme un gusto en comentario. Hasta la próxima.